Queríamos saber cómo te ha ido con las diferentes entregas, cuántas se han hecho, cuál fue la última. Así, con listado en mano y llamadas por celular, el Vicecontralor General de la República, Julián Ruiz, verifica con los padres de familia de los niños beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar en Medellín que estén recibiendo su paquete alimenticio, revisión que cumplió con las expectativas del ente de control. Se encuentra funcionando en óptimas condiciones la repartición del alimento escolar en la ciudad. Por otra parte, el panorama fue distinto en el Valle del Cauca, en el municipio de Huacarí, en donde no hay alimentos para los jóvenes. Los alimentos hoy se están entregando a través de paquetes industrializados que no suplen las necesidades nutricionales de los estudiantes. Y es que en esta visita que está realizando la Contraloría General a las capitales de los 32 departamentos del país, el PAE está dejando más insabores como en Córdoba. Pudimos evidenciar retrasos en la entrega de estas raciones para preparar en casa, incluso incompletos. Adicional, encontramos comedores como este, que no cuentan con los lineamientos de sanidad para el desarrollo y la entrega de estos alimentos. La Contraloría General de la República, tras las irregularidades detectadas en la ejecución del PAE, adelanta 34 investigaciones por 1.471 millones de pesos.